Y esa noche quiero bailar Mejor me voy al baile para pachanquear Invito a mi novio y se pone a cambiar Se pone mini panda y todo lo demás Salimos del hogar y se llegamos al lugar Le digo a mi chava vete a vos a bailar El chavo, la chava se pone a gritar Que venga esa chava que empieza a bailar Que mueva, que mueva, que mueva las cadenas Que mueva, que mueva, que mueva la cintura Que mueva, que mueva, que mueva Los manos para adelante, que mueva, que mueva Con mucha saluzura Y esa noche quiero bailar Y esa noche quiero gozar Y esa noche quiero bailar Y esa noche quiero gozar Yo salgo del taco y me voy a descansar Mejor me voy al baile para pachanquear Invito a mi novio y se pone a cambiar Se pone mini panda y todo lo demás Salimos del hogar y se llegamos al lugar Le digo a mi chava vete a vos a bailar El chavo, la chava se pone a gritar Que venga esa chava que empieza a bailar Que mueva, que mueva, que mueva las cadenas Que mueva, que mueva, que mueva la cintura Que mueva, que mueva las manos adelante Que mueva, que mueva con mucha saluzura Que mueva, que mueva, que mueva las cadenas Que mueva, que mueva, que mueva la cintura Que mueva, que mueva las manos adelante Que mueva, que mueva con mucha saluzura ¡Rijón! ¡Ey! ¡Ey! Que mueva, que mueva, que mueva las caderas Que mueva, que mueva, que mueva la cintura Que mueva, que mueva las manos adelante Que mueva, que mueva con mucha saludura Que mueva, que mueva, que mueva las caderas Que mueva, que mueva, que mueva la cintura Que mueva, que mueva las manos adelante Que mueva, que mueva con mucha saludura Que mueva, que mueva la cintura Y mira nomás como lo goza Fernando Aguilar Que mueva, que mueva, que mueva las cadenas Que mueva, que mueva, que mueva la cintura Que mueva, que mueva las manos adelante Que mueva, que mueva con mucha saluzura Que mueva, que mueva, que mueva las cadenas Que mueva, que mueva, que mueva la cintura Que mueva, que mueva las manos adelante Que mueva, que mueva con mucha saluzura Gracias por ver el video.